¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Maestro, había uno que sacaba demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. No se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si no está contra nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y a quien haga tropezar a uno de estos pequeños, que creen en mí, mejor sería que se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado al mar. Ay, del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que los tropiezos vengan. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que, teniendo dos manos o dos pies, ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo fuera a caer, sácalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que, teniendo dos ojos, ser echado al infierno. Mirad que no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que en los cielos sus ángeles ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. El Maestro necesita descansar. ¡No ahora! ¡Por favor! Hermanos, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. El Hijo del Hombre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!